Llevamos cinco años desde que finalizó el último convenio y se lleva negociando cuatro con una 22 reuniones me parece que llevan celebradas en las que no se avanza o nada y es más ahora con los problemas que está habiendo en Ucrania y así parece como que se está involucionando que todavía las propuestas que había se están bajando nosotros tenemos un convenio propio así que es verdad que en lo que no está referido al convenio del metal está en nuestro convenio todo lo que no está en el convenio de alestis nos iríamos al convenio del mental entonces claro que nos afecta el convenio del metal de alaba lleva varios años que no se modifica entonces las condiciones laborales dentro nuestras en muchos apartados no ha mejorado nosotros en nuestro convenio te pedimos una subrogación a nuestra la empresa se nos negó no la pudimos conseguir y es uno de las temas más fuertes que se está negociando en el convenio del metal de alaba que que nos interesaría tener como subcontratar en michelin hay muchas empresas en las que la subida salarial es cero la subrogación porque hay muchas empresas subcontratadas en el sector del metal en automoción y así hay muchas empresas y la subrogación que es uno de los pilares básicos que queremos que se que se negocie el contrato relevo hay hay varios aspectos lo que se está planteando y se propone son salarios dignos que alcance los 1400 euros que estén las subidas estén ligadas al ipc porque se está perdiendo mucho poder adquisitivo ahora mismo una rebaja de la jornada laboral que actualmente está en 1735 horas y rebajar esa jornada así como los convenios por ejemplo del metal de bizcaya y de guipúzcoa están bastante más bajos esas jornadas laborales aquí mantenemos una jornada laboral muy alta una subrogación real medidas efectivas en salud laboral igualdad real y no discriminación con el contrato relevo se incluya dentro del convenio del metal una formación dual y prácticas dignas el contrato relevo es muy importante que se vuelva a poner porque la gente se puede prejubilar antes entra un trabajador joven a sustituirle no podemos estar como quiere el gobierno hasta los 67 años trabajando en una siderurgia moviendo cargas pesadas es inviable el sindicato empresarial de la vez en estos momentos plantea en el convenio de metal alaba unas subidas ridículas de sueldo por debajo del ipc no mover la jornada laboral anual tampoco quiere hacer caso ni ir a hablar de la subrogación en las empresas subcontratadas la subrogación en las empresas subcontratadas es que cuando una empresa deja de funcionar las que los trabajadores los los coja la empresa que viene y es un aspecto que no quieren entrar a negociar una persona que es contratada por una subcontrata como este caso ferrovial aunque lleve unos años trabajando y se haya fija el día de mañana ferrovial se marche y michelin en cuenta con otra empresa esa empresa que venga tendría que coger a esa persona digamos sería garantizar el futuro del trabajo porque nosotros ahora mismo estamos siempre pendientes de que ferrovial cada tres años más o menos remueve los contratos con michelin y ahí sigamos si eso no sucede pues podría haber despidos creo que es el momento de unirnos todos los trabajadores del metal que somos más de 20.000 en todo álava es el momento de afrontar una lucha tal y como se llevó en cádiz en su momento en donde los trabajadores se unieron y llegaron a parar muchas fábricas creo que es el momento en álava de dar ese paso lo que para los sindicatos tenemos claro es que en estos últimos años contra las cosas que están pasando pandemias guerras etcétera las patronales lo que están haciendo en sus plantillas es constantemente flexibilizar los horarios de trabajo los turnos y eso está haciendo que las plantillas ya no aguanten más tanta presión nosotros en michelin tenemos eso con 15 días de antelación nos preavisan si vamos o no vamos semana santa tienes todo x pues te pueden decir que vayas o que no vayas que como como te gestionas tú si coges algo y luego te dicen que vas a trabajar qué haces con lo que has pagado a los trabajadores de cualquier sector les diría que lo principal es unirse como trabajadores y formar grupos es indicarse y luchar es la única manera que nos queda llevamos unos años que no hay más que recortes en todos los sectores tanto en el metal como estamos viviendo nosotros como en todos los sectores llevamos ya cuatro años negociando este convenio en el que no ha habido ningún adelanto y pensamos que ya es hora de pasar a la acción y empezar con movilizaciones los trabajadores del convenio del metal no pueden no pueden seguir así hay que darles la oportunidad para que para que unamos todas las fuerzas y empecemos a luchar los delegados de cgt estamos animando a los trabajadores trabajadoras a que se cunden los paros de este próximo viernes y luego en el mes de mayo se han convocado ya tres días de huelga para ver si la situación de la innovación cambia y la patronal hace caso a las peticiones que está haciendo los sindicatos también se está intentando negociar la otra actividad que la otra actividad es que cuando se termina un convenio siga vigente mientras se negocia el siguiente porque si no el empresario unilateralmente se puede mandar al régimen general y se pierden todas las garantías las subidas y todo que para ellos es una cosa que eso que no quieren la otra actividad prefieren poder mandarte al régimen general de trabajadores para mí lo más importante de todo este conflicto viene a ser que los sindicatos estén unidos para conseguir tener un convenio del metal mínimo igual de fuerte que el que hay en viscaya y en el buscua